ofrece a Dios Padre Todopoderoso por intención especial de los ángeles pedida por familia Bones Valentín. El celebrante que preside esta Eucaristía es Padre José Rachel. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para esta celebración es Luz Delia Hernández Colón. Nos acompaña el Ministerio de Música a los pies. Y los lectores somos Aida del Valle y esta servidora, Los Ángeles y Valentín. Hoy celebramos la Misa de Arnaldo, la quinta Misa de Arnaldo. Buenos días hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta celebración. En las dos lecturas de hoy se relacionan la esterilidad de la madre de Sansón y la esterilidad de Isabel, madre de Juan Bautista. Hoy escuchamos el relato del nacimiento de ambos. Dios interviene en favor de su pueblo y manifiesta su poder y su misericordia por medio de instrumentos débiles. Un seno estéril se vuelve milagrosamente fecundo. La acción de Dios rompe todos los proyectos y cálculos humanos y pasa por encima de ellos. Nos ponemos de pie por favor y les pedimos que miren hacia el altar para descubrir al serenante principal que preside nuestra celebración. En nombre de Cristo, cabeza de nuestra celebración, cantamos con alegría, estamos esperando. También espera María, Jesús está llegando. Bendita tú 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 María, bendita tú María. Bendita tú María, Jesús está llegando. Bendita tú María, Jesús está llegando. Muy buenos días para todos. Bendita tú María, bendita tú María, bendita tú María. Bendita tú María, bendita tú María. Comenzamos esta celebración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vienes a salvar al fuego de sus pecados, Señor en piedad. Tú que eres el Santo, el Hijo de Dios, Cristo en piedad. Tú el fruto bendito del vientre de María, Señor en piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por ellos. Dios y Señor nuestro, que en el parto de la Virgen María has querido revelar al mundo entero el estuendor de tu gloria. Asístenos con tu gloria, con tu gracia, para que proclamemos con fe íntegra y celebremos con piedad sincera el misterio evitable de la encarnación de tu Dios. El que vive reina contigo en unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los hijos de los hijos. Amén. Por esta primera lectura, nos damos cuenta que fue Dios quien lo eligió como instrumento del plan de salvación de Dios para su pueblo. Dios lo hace nacer de padres estériles, cuya oración Dios lo elige para ayudar a liberar a su pueblo. Pero cuando Sansón se cree el protagonista y utiliza la fuerza para sí mismo, Dios le retira su ayuda y Sansón cae en manos de los enemigos. Escuchemos con atención el relato del nacimiento de Sansón. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días, en aquellos días, había en Zorá un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoá. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. A esa mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo, eres estéril y no has tenido hijos, pero de hoy en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque vas a conseguir y a dar a luz un hijo. No dejes que la navaja toque su cabello, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido, un hombre de Dios ha venido a visitarme. Su aspecto era como el del ángel de Dios, terrible en extremo. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me manifestó su nombre, pero me dijo, vas a concebir y a dar a luz un hijo. De ahora en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, no comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta su muerte. La mujer dio a Dios un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte, Señor, sé para mí un refugio, ciudad fortificada. En que me salve, pues seré mi auxilio y mi defensa. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte, Señor, tú eres mi esperanza. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte, Señor, no deje de alabarte. Tu santaña, Señor, tu santaña, Señor, la alabaré. Dile a todos que todo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte de este niño y seguir alabándote. Que es mi orgullo y seguir alabándote. Que es mi orgullo y seguir a mi boca, Señor, no deje de alabarte. Que es mi orgullo y seguir a mi boca, Señor, no deje de alabarte. En el Evangelio se nos narra cómo Dios interviene preparando el camino del nacimiento de Juan Bautista, el precursor del Mesías. También aquí los padres son estériles, pero Dios es el protagonista de nuestra historia de salvación. Juan Bautista será instrumento de conversión entre padres e hijos, de manera que le prepara el camino al Señor y un pueblo dispuesto a recibirlo. Ojalá que todos nosotros abramos nuestro corazón para recibir a nuestro Señor. Antes de la proclamación del Evangelio, nos ponemos de pie, por favor, y cantamos la aclamación con mucha alegría. Saluda. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran gustos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Un día, en que le correspondía al grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor, para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la insensación. Se le apareció entonces un ángel, el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien le pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de alegría y de gozito, y a otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los revertes la gordura de los justos, y preparar así al Señor un pueblo bien dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías le dijo, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Pues ya soy un viejo, y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías, y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar. Y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces, trató de hacerle entender por señas que permaneció, que pareció que permaneció. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, concibió Isabel, su mujer, y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía, Esto es obra del Señor. Por fin se digno quitaré el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Es la Palabra divina. Vivenla desde tu corazón. Vivenla. Tengan la onda de sentarse, por favor. Les prometo que este compartir es más corto que cuando estuve a la misa la última vez, que habló un poco sobre la ideología de Jesús. Quiero compartir con ustedes hoy dos pensamientos. Uno que comparto con ustedes es, cuando hacemos bendición a Dios, ¿qué sucede? Es importante recordar que en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús específicamente, la mujer este se consideraba como un castigo de parte de Dios. Y por eso hasta cierto punto estaba como rechazada, porque él es él. No podía tener él, obviamente. Bueno, aquí vemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, dos mujeres que eran estériles. Una porque no era, la otra porque ya estaba mayor. La mamá de Sansón no tenía hijos. Isabel, la mamá de Juan Bautista, ya estaba vieja. Yo no tengo duda de que ellas pidieron muy por el Señor que le liberara de eso que tenían, ese castigo, como se ve en ese tiempo. Pero, ¿qué pasa? Dios actúa a su tiempo, a su momento, no al nuestro. Y sucedió entonces que cuando llegó el momento de Dios, fue que le dice a la mamá de Sansón, que iba a tener a los un hijos. No dice que ella los rechazó, al contrario dice que ella habló con su esposo y dijo, si apareció alguien en mí, a mí, que parecía como un ángel de Dios. Y me dijo, dice, nace Sansón, uno de los jueces de Israel, que significa juez en el Antiguo Testamento, un líder militar. Sansón era uno de los jueces, un líder militar, como había otros tantos. Escogidos por Dios específicamente para liberar a su pueblo de los enemigos, en este caso, de los ministerios. Y como saben, Sansón se desvió, perdió la fuerza, lo cogieron a presos por la herida, una mujer finistea, él se dejó seducir por ella. Lo cegaron y al final, entonces, vino al pueblo, pero ya estaba ciego y murió en el proceso. Juan Bautista diferente. La pareja ya estaba vieja, y es por eso que humanamente hablando tiene sentido que le dijera a Zacarías, al ángel, pero ya estamos viejos, ¿cómo va a ser posible eso? Y ahí que entra entonces la palabra del ángel, nada es imposible para Dios. Y salto se llenciendo. Y dice el texto que porque Zacarías no le creyó a nadie, se quedó entonces sordo, perdón, mudo, hasta que nació Juan Bautista, que eso lo puede ver en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, Dios nos concede lo que necesitamos, o lo que Él considera que es para el ministerio espiritual a su tiempo. Pero a veces como que nos desesperamos, le pedimos, no nos lo concede a nuestro tiempo, y lo desanimamos. Y decimos, ya para qué voy a seguir pidiendo, parece que no me lo tiene conceder. Un santo escritor dijo en algo en lo siguiente, yo pido al Señor un favor, digamos por un año, no me lo concede, y me lo doy por encima. Y dice, si quizás hubiera tenido un año y un día más, se lo hubiera concedido. Lo que pasa es que muchas veces queremos que sea a nuestro tiempo. Lo otro que quiero compartir con ustedes hoy es lo siguiente. Muchas familias fueron por vocaciones. Señor, mándanos religiosos, sacerdotes, mándanos a tu viña, porque hace falta tantos, tantas personas que trabajen en tu viña. Le agregamos, pero por favor, no a mi familia, porque yo quiero viejos, yo quiero alguien que me cuide la vejez. Así que sí, manda vocaciones, pero cuando manda tu ángel, que viene a mi casa, que le pase por encima, y que se lo conceda por encima. Y encontramos entonces padres y madres que dicen, es que yo quiero viejos, es que si se mete a cura o a moja, mas nunca lo veo, es que le chazan a la familia, y le digo, esa mentira no es verdad, me explico. Yo tengo hermanos casados, cuando se casan, hacen su vida o su familia, y tiene sentido, así es como debe ser, van de vacaciones con su familia, consiguen quizás un trabajo en Argentina o en Francia, que se mudan para allá, y quizás los padres nunca lo ven. Cuando mi mamá, cuando mi mamá estaba viva, llevo las vacaciones a mi casa, con ella, la visitaba de vez en cuando, que no tenía tiempo libre. Así que lo que estoy diciendo es, que la idea que tienen algunas personas, que si un hijo, o una hija, entra al convento, o al seminario, lo pierden, eso no es cierto. Pero también tienen que ser generoso con Dios, y si este hijo está ahí, va a ser feliz en esa vida, suelten el cordón umbilical, déjenlos, que busquen su felicidad. Igualmente los padres no pueden decir lo mismo, o una hija, ¿con quién se debe casar? Si hacen eso, no van a ser felices, porque no hacen nada. Ese es el problema muchas veces, anteriormente, con matrimonios que estaban prearreglados. Sufrían, por no decir que no a sus padres. Entonces, me parece a mí que la lectura de hoy tiene que ser dos lecciones para nosotros. Cuando yo pido, el Señor me considerará lo que a mí más me conviene, para mi vida espiritual. Segundo, si tengo mismo una hija, que decide que Dios me llama a esa vida, por favor, no les ponga nada. No es que lo force, no, tampoco queremos eso. Tú quieres que, no, no, tampoco es eso. Pero no les ponga nada. Te pierdo, por favor. Hermanos y hermanas, es unido que pidamos que recibiremos con esa confianza en sus palabras, ponemos al Padre nuestras peticiones. A cada petición, tenga la bondad de contestar, Ven, Señor Jesús, ven. Ven, Señor Jesús, ven. Para que todas las iglesias cristianas busquen sinceramente la unidad y trabajen para alcanzarla, loguemos al Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Para que crezcan entre nosotros las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Para que cada vez más haya hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a trabajar al servicio de la justicia y de la paz en el mundo, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Para que los que se están quedando sin trabajo a causa de la crisis económica, tengan la ayuda que necesitan ante esta situación, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Para que los que estamos aquí reunidos, celebrando la Eucaristía, descubramos cada día más el gusto de la oración y del trato personal con Dios, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Para que las personas y familias que recientemente han perdido seres queridos, especialmente debido a la pandemia, que en estas Navidades encuentren en el Señor su paz, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Tenemos unos momentos para agregar nuestras propias intenciones existentes. También pedimos por las personas que nos quedan cerca durante esta celebración de Eucaristía. Por todo esto, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Jesús nuestro Jesucristo, que consigue ser anunciado como cercano a las personas, con la ardiente bendición de Juan Bautista. Concedernos la gracia de verte entre nosotros y descubrirte en el rostro de nuestro prójimo. Y concedernos a experimentar el gozo de tu cercana presencia. Porque vives y reinas con los hijos de los hijos. Amén. El Ministerio de Renovación Carismática en el Espíritu y el Grupo Viernes de Rosario de nuestra Comunidad Palocial se unen para hacer entrega de un regalo de amor y solidaridad a los hermanos y hermanas de nuestra Iglesia y Comunidad de Guayán. Solidaridad es un valor humano fundamental que vivimos en todo momento y más ahora que en estos momentos difíciles con la crisis del coronavirus. Hoy hacemos entrega de una canasta de artículos de primera necesidad que abona a la salud de los enfermos y envenecientes principalmente en la prevención de contraer el coronavirus. Ponemos a los pies de Jesús que está por nacer este humilde regalo de amor. Ven a nuestro mundo que tu amor nos salve. Ven a revivirnos, ven a revivirnos, ven Señor totales. Ven a revivirnos, ven Señor totales. Ven a revivirnos, ven a revivirnos, ven a revivirnos, ven Señor totales. Ven a revivirnos, ven a revivirnos, ven a revivirnos, ven Señor totales. Ven a revivirnos, ven a revivirnos, ven a revivirnos, ven Señor totales. Ven a revivirnos, 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 ven a reviv pobreza. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Enterar el susto y necesario. Es nuestro de rey salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. En el que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su vicero con amor inefable. Cuando autista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre las personas. El mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento. Para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques esos goles con emoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Tu voz, el don de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Pone y coma todo de él, porque esto es tu cuerpo, que será entregado por ustedes! Él vive, 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 vive Jesús, el Señor. Del mismo modo acababa la cena, como el caos. Y dado de gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, ¡Tomen y déjame todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! Haga esto en conmemoración mía. Señor, 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 Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación y te damos gracias por lo que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesús. Amén. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, nuestro hijo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, que lleva el libro e insigne de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de Guadalupe, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Verezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Señor Rey, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y librarnos del mal. Víbanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, todo tuyo. Víbanos de todos los días, la gloria, vivamos siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de mi iglesia, y conforme tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los hijos de los hijos, la paz de los señores de siempre, con todos ustedes. Y lo divino en mí, saluda lo divino. ¡Gracias! 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 Y aquí a Cristo, nuestro Redentor y armado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuyos conocimientos entregaremos dentro de poco, y yo soy los invitados a la marqueta del Señor. La sangre de Cristo nos guarda para la vida Amén La sangre de Cristo nos guarda para la vida Por otra parte Que vas a convocar espiritualmente Te invito en este momento a tus altos brazos Te voy a tomar sobre tu corazón Y unirte a esta comunión espiritual Señor Jesús Yo creo evidentemente que está presente En el Santísimo Sacramento de la Anta Me gustaría en este momento Recibirte sacramentalmente Pero no puedo Y tu Señor conoces mis razones Ven a mi corazón Te acepto sabiendo que estás ahí Lléname con tu preciencia y con tu paz Y amás permita Señor que me separe de ti Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 La segunda vacuna ¡Suscríbete! 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 A nosotros que viven en la oscuridad, a nosotros que viven en la oscuridad, cantemos a él un ritmo de amor, cantemos a él un ritmo de amor, cantemos a él un ritmo de amor, que ayer es mi vida no hay en Dios. A nosotros que viven en la oscuridad, a nosotros que viven en la oscuridad, el día que viven en la oscuridad, el día que viven en la oscuridad, cantemos a él un ritmo de amor, que ayer es mi vida no hay en Dios. Cantemos a él un ritmo de amor, que ayer es mi vida no hay en Dios, cantemos a él un ritmo de amor, que ayer es mi vida no hay en Dios. Cantemos a él un ritmo de amor, que ayer es mi vida no hay en Dios. Cantemos a él un ritmo de amor, que ayer es mi vida no hay en Dios. Gracias. Gracias.